Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Andrea, vivo en Montedeo con mi mamá y mi abuela. Me faltan dos años para terminar el liceo. No soy una estudiante como decís, ¡oh, qué genia! Pero hoy yo voy a representar a todos los chicos latinoamericanos con menos de 15 años. ¿Qué tal? Hola, yo soy Maribel, la abuela de Andrea. Tengo apenas 64 añitos. ¿A vos me das o no? ¿Me das o no? Pero para un segundo. Mi marido, que en paz descanse, era policía. Tengo dos hijos, Inés, la mayor, es la madre Andreita, y un varón que está radicado en España. Yo siempre me dediqué a mi casa. Soy ama de casa y a mucha honra. Hoy me siento orgullosa porque voy a ser la voz de los adultos mayores de 60 años. Esos que antes le decíamos viejitos, ¿viste? Hola, yo soy Inés, tengo 44 años, soy enfermera y trabajo en un geriátrico en Carrasco. Mamá mía. Ay, gracias, tesoro. Entre mi sueldo y la pensión que nos dejó el viejo, nos arreglamos. Por suerte, nunca me casé. El papá de Andrea, ¿qué le voy a decir? No es un mal tipo. Medio inútil. Yo te lo dije, nena. Yo te lo dije, pero vos no me hiciste caso. Mami, no están así. El tema es que yo hoy voy a representar al segmento de población más grande de nuestra región. Las personas que están entre los 15 y los 60 años. Bueno, lo cierto es que no es ninguna casualidad que el BID nos haya elegido precisamente a nosotras, una familia uruguaya, para hablar del futuro de América Latina, ¿cierto? Si no olviden el video que encontré en YouTube. Otro año en Uruguay, lleno de alegría y esperanza. Un año de grandes cambios en el que nuestro país estuvo en boca del mundo entero. Descubrimos que el mate está de moda en Japón. Que muchos piensan que Mujica es vegetariano. Y como si fuera poco, el prestigioso semanario The Economist nos nombró país del año. Escogió como mejor país del año a Uruguay. Si bien lo veníamos sospechando desde hace un año, esto ya es la confirmación de que Uruguay es el mejor país y fue aprobado por El Economist. Bueno, pero ojo, que a mí me dijeron que también nos eligieron a nosotras, porque cuando yo cumpla 26, o sea en el 2025, las mujeres en América Latina vamos a jugar un papel mucho más visible. Pero claro que sí, si vamos a ser casi la mitad de la fuerza laboral. Mejor aún, la brecha entre lo que ganan los hombres y las mujeres va a ser un poco más chica que hoy. Habrá muchas más mujeres a la cabeza de empresas, de instituciones públicas, sí. Y va a seguir aumentando el porcentaje de mujeres en los parlamentos en cargos altos en los gobiernos. Claro, hoy en América Latina ya tenemos cuatro presidentas y dos primeras ministras. Y yo estoy segura de que en el 2025 vamos a ser muchísimas más. Pero claro, o todavía no se dieron cuenta que las mujeres somos mucho mejores que los hombres para lograr el consenso. Encima vamos a tener que arreglar el bodrio que nos van a dejar. Bueno, mamá. Pero ojo, que las mujeres no solo triunfan en la política. Acá en las universidades ya se gradúan el doble de mujeres que hombres. Es más, para el 2025 serán muchísimas más las mujeres que sigan carreras científico-tecnológicas ejerciendo profesiones mucho mejor pagas, como la medicina, la ingeniería. Obvio, yo no me voy a quedar en casa lavando, planchando ropa y cocinando como vos. ¿Y quién se va a ocupar de tu casa? ¿Un robot? Porque no sabe ni llevar un mate. Ay, testoro, me parece que por ahora vas a tener que seguir tú haciéndote la cama. Lo cierto es que para el 2025 la población de América Latina se va a parecer mucho más a la de Uruguay. ¿Por? Porque vamos a ser muchos más los adultos mayores y menos los chiquilines. ¿Y vos cómo sabés? Mira, es un poco complicado. Mejor te lo explico con estos cubos. Cada cubito de estos representa 10 millones de personas. ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Cuando yo nací, en 1950... La gente vivía en las cavernas. Atrevida, te dije que escuches a tu abuela. Bueno, como decía, en 1950 la población de América Latina era de 160 millones de personas. Más de la mitad era pobre. Uy, mirá que Wikipedia dice que había unos 60 millones de personas de mi edad, con menos de 15 años. Sí, y 90 millones, como yo, de la edad de trabajar. Y aunque parezca mentira, menos de 10 millones eran mayores de 60. Porque la expectativa de vida por aquel entonces era bajísima. Pará, pará, pará un cachito, mami. Para que te podamos entender mejor, ¿por qué no nos explicás eso un poco con un ejemplo de tu vida? Seguro, seguro. Yo nací en el campo. Soy la tercera de seis hijos. Mis padres no terminaron la primaria, pero querían que nosotros sí nos educáramos. Teníamos unos tíos en Montevideo y me vine a la capital para ir al colegio. A tu papá lo conocí apenas entraba a la Escuela Nacional de Policía. Cuando nos casamos fui muy clara. Yo no voy a tener media docena de chiquilines como mi mamá. Y tal cual. Solo tuve dos. En 1970, cuando yo nací, América Latina estaba por pasar por un periodo al que le llaman el bono demográfico. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras las mujeres como mami comenzaban a tener menos chicos y había muy pocos ancianos, cada año había mucha más gente en la fuerza laboral, como yo, y el número total de dependientes como ellas crecía, pero comparativamente menos. ¿Entiendes? Eso seguro le vino fenómeno a los gobiernos. Si hay más adultos trabajando y menos chiquilines y viejitos, habrá mucho más plata para la salud y la educación, ¿no? Todo muy lindo. Pero por los jubilados hacían poco o nada. Bueno, pero mira, mami, que tenemos que reconocer que gracias al bono demográfico se pudo mejorar la cobertura de los servicios sociales y reducir la pobreza. Recién en 1980, gracias a los avances en la medicina, los viejitos llegamos a ser 20 millones. Y en 1990, uy, los 90, qué década, al padre de Andrea lo conocí cuando entré a la escuela de enfermería. Nos pusimos de novios y bueno, en el 98 me quedé embarazada. Como les dije, yo decidí no casarme y por suerte mis viejos me apoyaron. Por supuesto, mi amor. No, pero claro, y así pude terminar la carrera y recibirme de enfermera. A ver, escuchen esto que está buenísimo. Cuando yo nací, en 1999, América Latina llegó a un pico de 11 millones de nacimientos por año. A partir de entonces, cada año han nacido menos niños. Justamente. Cuando llegó Andrea, bueno, yo me dediqué a dar inyecciones a domicilio, todo en negro. Pero en poco tiempo una clínica privada me contrató. Sí, y ahí sí me puso todos los papeles en regla para que pudiera hacer uso de los beneficios y comenzara a ahorrar para mi jubilación. Poquita, pero algo es algo, ¿no? No, pero ¿te imaginas lo que hubiera sido de nosotras sin esos beneficios? Porque mi marido, que en paz descanso, se nos murió en el 2010. Yo le rogaba que se cuidara, pero fumaba como un murciélago, comía como una bestia. Ay, le di un infarto y saca, ¿no fue? Yo, cero drama. Yo toqué una infancia re feliz. Ay, claro. Porque a pesar de la crisis financiera global, el Uruguay y los países de la región crecieron mucho en esos años. Fui en las primeras en mi cláster iPad. Oh, y mis compañeros casi se murieron de envidia cuando nosotros nos fuimos de vacaciones a Disney. ¿Te acuerdas? Sí, querida, pero yo ya te dije que tu generación se sacó la lotería. Aumentó el empleo, aumentó el ingreso, se redujo la pobreza. La cuestión es que ahora no es tan color de rosa la cosa. Ay, no, pero crisis eran las de antes. Claro, yo siempre soy optimista. Para el 2025, cuando yo esté celebrando mis 75, nosotros los viejitos vamos a empezar a ganar. ¿Pero a ganar qué? A ganar palanca. Y ojo, que si seguimos así, no nos para nadie. Porque de ahí en adelante, mientras el número de chiquilines va a seguir disminuyendo, nosotros vamos a crecer a un ritmo espectacular. Imagínense, la expectativa de vida va a ser de 27 años más que cuando yo nací. ¿Entienden ahora por qué uso tantas cremas? Pero por supuesto, mami, pero eso también quiere decir que para el 2025 el bono demográfico se comienza a agotar. No entendí ni jota. Dicelo en castellano. Siempre con lo mismo. Sí, eso. Que cada vez va a haber menos trabajadores y muchos más ancianos. Y esto va a poner una gran presión sobre los gobiernos para poder pagar siquiera las pensiones mínimas. O sea que yo voy a heredar ese fardo. La guerra de los jóvenes contra los viejos. Nosotros, los jóvenes de espíritu, vamos a tener que ponernos firmes para que el gobierno nos garantice una jubilación digna. Peor yo, que ni siquiera me voy a poder jubilar, ¿eh? Ay, no seas ingrata, hija. Yo nunca me quejé cuando me pedías que te cuidara, Andreita, ¿o sí? Además, en el Uruguay, hace bastante rato que tenemos muchos mayorcitos y la verdad que no nos va nada mal. Hasta el presidente es viejito. Es verdad. Pero vos tuviste la suerte, gracias a Dios que pasas de cárcel, tuviste la suerte de que papá te dejó la pensión. Pero imagínate toda esa cantidad de gente que no va a haber ni un solo peso cuando se jubile. Ah, mirá, no quiero ser ingrata, pero para la miseria que recibo, apenas me alcanza para pagar la cuota del celular. Eso es porque elijiste un plan re caro. ¿Quién te manda a pasar tanto tiempo en Facebook? Todo el día. Deberías estar tejiendo bufandas, onda, las abuelas normales. Mirá, querida, yo uso el Facebook para organizarme con otros de mi misma onda. Vamos a fundar un partido de los jubilados. Y probablemente vamos a estar mucho mejor que ahora. Porque si las proyecciones son correctas, para el 2050 va a haber uno de cada diez latinoamericanos va a ser pobre. Mejor aún para cuando yo esté celebrando mis cientos. Si llega. Los jubilados. Vamos a ser muchos más que los chiquilines. El futuro es de los viejitos. El futuro es de los viejitos.